¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pueden decir nada. Les voy a enseñar, antes de pasar a las batallas, les voy a mostrar cuáles fueron las builds que estaba usando y bueno, las armas que usé y todo esto. Esas fueron las dos armas que usé, la Grudge Axe con el chip del escorpión y la nueva de Sidewheel con este, ¿cómo se llama? El chip del camaleón. Ahora, en cuanto a los personajes, pues tenemos a Leviathan Festive, tenemos a Sigma Halloween y a Roll Halloween. Las cartas de cada uno, pues bueno, fueron estas tres. Bueno, las de Leviathan fueron así. Estos fueron los chips modificadores que estoy usando. Este código ADN lo tengo con esto. En caso de Sigma, tenemos aquí, bueno, este ADN nada más lo puse para que tuviera algo en realidad, porque no tenía otro personaje. Bueno, estas fueron las cartas que estuve usando con Sigma y los chips. ¡Ay! Aquí no hice cambio, ¿eh? Tiene lógica por qué está así, porque lo estuve llevando a Guild Boss. A ver, espérenme. No, sí, con Leviathan sí llevé bien. Miren, a Halloween lo estaba llevando diferente. Este, y bueno, con Roll creo que también, sí, también, también. En vez de estar llevando la de Dañot, generalmente en PvP uso esta, la de eliminar un buff. Este, bueno, cartas son estas. Y tenemos aquí, en cuanto al código ADN, este de aquí, de Vile, ¿no? Este, bueno, a este equipo se le facilita mucho el mapa que tenemos actualmente. Por las armas que llevo también se facilita bastante. Pero bueno, espero les gusten estas batallitas. Ya saben que esta temporada vamos a estar rankeando varias cuentas de los miembros del canal. De ahí ya varios ganadores de concursos que hicimos en el directo de ayer. De hecho, hay tres cuentas de suscriptores que estuvieron en el chat, que vamos a estar rankeando, que voy a estar subiendo. Y bueno, pues cada vez que esta meta que está aquí esté llegando a cinco, estaremos sorteando una en directo. Así que no se los vayan a perder, ¿eh? Por si quieren tener la oportunidad de llegar a GA. Entonces, bueno, espero les gusten las batallas. Ya saben, cualquier comentario, cualquier opinión, déjenlo acá abajito. Este, y bueno, pues nada. Muchas gracias por todo ese apoyo. Muchas gracias a los miembros del canal que los estaremos viendo ahorita en pantalla. Y yo los dejo con estas batallas y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Entonces, de hecho, en un evento. ¿Cómo lo haces para conseguir metales? Pues ya terminé el elevador haciendo misiones diarias prácticamente. Siguiendo las misiones diarias. ¡Ey! ¡Bienvenido de nuevo, Antares! Bienvenido, bienvenido, bro. Ahorita ahorita no hay una carta a combo Sword Spray. La agenda anteactiva hoy. Es la primera vez que uso la de Sight, ¿eh? Yo no la tengo en Taiwán. A su puta madre, casi me redienta. No, pues sí, está, está interesante. ¿Alguien puede mandar el código? ¿No han dado código? ¿Sí? Me mandé el mensaje de hate por usar... De Sightwild con Holy Storm. No, Anches. Sí, sí te creo, sí te creo. Ahí está, ya, ya me llegó. Ok, ok, ok. Es este... No está todavía bastante para ellos. Para Bass y Trouble falta bastante. La temporada pasada. Sí, todavía tengo medio fresco este mapa, hasta eso. Aquí ahora sí lo único nuevo es la de Sightwild. Que es la única que jamás había usado. En mi cuenta de Taiwán no tengo esta. Por cierto, este... Cuando hagamos los sorteos de cuenta, si tienen cuenta Taiwán o cosas así, también, o sea, pueden entrar, ¿eh? Por ejemplo, Miriam está participando y Miriam participa con su cuenta de Taiwán. O sea, mientras tengan en la medida de lo posible cosas para que sí se pueda. Obviamente una cuenta de Taiwán también con puras cosas B, pues no voy a poder, ¿verdad? Pero en lo que tenga al menos algo posible, sí, sí sube. No hay problema. Sí, sí, sí. Puede ser cuenta. Por ejemplo, también Luis. Bueno, él es miembro del canal, pues. Pero él me pide que arranque su cuenta en Norteamérica. Les digo, todavía mientras esté dentro de lo posible yo no tengo ningún problema. Oye, y pega fuerte, ¿verdad? A la showcase arriba. Uy, tengo un montón de, ¿cómo se llama? De showcase atrasados. Como ahorita le he estado dando prioridad a los que salen de las unidades nuevas. Y según yo, fíjense. Y según yo dije, bueno, esta semana no hay unidad nueva. Va a ser Leviatán festiva, que es unidad, pues, piterona. Yo creo que esta semana aprovecho para subir una unidad viejita. Hago a lo mejor hasta dos showcase de las unidades viejitas. Y me termino enterando de que salía la pinche de Sidewild, güey. Qué cosas, qué cosas. ¿Quién es la suerte? Antes en el juego que antes hacía en el canal, que era el Digimon Rearise, hacía eso. Luego me pedían que les tirara los summons. Había una cuenta que... Bueno, los que ya tienen tiempo en el canal se acordarán justamente de la legendaria cuenta del buen Wolf. Tenía una suerte cuando tiraban esa cuenta, pero de otro mundo. Del buen Willy, sí. O sea, era... Primer multi... Primeros dos, tres multisummons y... Ese buen era... ¿Cuándo es la Red Bull? Por cierto. Aunque no sé si esté aquí en el chat o se renovó automática, ahora que lo pienso. ¿El Direct? Sí, sí, sí. Bueno, dijeron que se retrasó. Veinte minutos. Ah, ven, así está aquí ahora. Ay, güey. Se supone que va a ser hoy, pero ya en un rato. Uy, ese wey que en cero estaba ahí muy peligroso, la neta. Me sudó un poco el culo. Pero... ¿Y cuándo es, será? Vi que dicen que iba a estar bueno, ¿no? El de este año. Es muy sucia. Güey, es que en este mapa está muy culera la de Side, güey. O sea, está muy bastarda. Incluso por lo del DNA. De hecho... En el build que puse de Fort Armor X al que le linkeo es a Copy X. Queda muy chido. Por cierto, nadie sufrió de... ¿Cómo se llama? Nadie sufrió de... Este... Del bug de ayer. En la madrugada. No, puta madre. No, puta madre. Güey, no. Es que sí. Hasta el mismo pinche rayo de esa mierda pega... potente. Los hackers nomás. Yo me he tomado temprano. Güey, yo ya me estaba cagando de sueño porque ni siquiera iba a grabar. O sea, simplemente quería che... No, no se preocupe. Igual si quieren... Puta madre, güey. Vea la primera derrota. Por cierto, si te está gustando este video, por favor no te olvides de dejar un buen like y si te gusta todo el contenido y no lo has hecho suscríbete y activa la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones además de que, bueno también tienes la opción de unirte al canal y así no solo tendrías beneficios exclusivos sino que también me estarías apoyando muchísimo para seguir creando contenido. Tendrías tu insignia al lado de tu nombre tendrías emojis exclusivos para usar en videos y directos además otras cositas como las fichas de los personajes reviews tus días antes encuestas para futuros directos y también estaré subiendo tu cuenta a GA si tú lo quieres en el próximo PvP además de otras cositas que se vendrán en un futuro. También dicen por ahí que si te encuentras en este listado los rates de tu cuenta incrementan en 1000% así que yo si fuera tú lo probaría. No siento que sea tan importante un showcase de la Levi pero si hay por ahí alguien le puede hacer el favor se lo agradecería. si me hago un miembro puedes ayudar con el rank de tu cuenta mientras esté dentro de lo posible Luis si puedo. el dark megaman X el buen Zenitsu creo que lo iba a subir ¿lo vas a subir tú también alfa? sí Zenitsu me había dicho él lo iba a subir al dark ¿por qué lo vas a sacar alfa? ¿por el DNA? ¿o cuál es el interés del dark? me intriga me intriga chingao qué pendejo quiero que sea tu main no manches imágenes entonces esta última justamente de Nightmare Zero no la pude subir si estás en el Discord del canal pinea bueno llámale a alguno de los mods o si quieres píneame a mí y te doy el rol de miembro para que puedas tener acceso a eso de hecho ya está la de Fort Armor X ay cabrón hey me tocó Noctis sí Nightmare Zero sí o sí ocupa el Buster sí 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 a la verga si me dio no sé por qué estoy cambiando güey la ¿cómo se llama? la costumbre de cambiar al arma melee la costumbre de cambiar al arma melee ya con eso no ocupo las siguientes de estas semanas ah no está en la pestaña de comunidad pero solo te aparece al ser miembro es la cosa hubo otro sorteo ahorita Miriam bueno no no sé si si estabas ¿no? o la que hace dice ah no 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 llevé entonces si te faltó una hicimos una tercera Miriam miriam o no 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 Vamos por la cuarta Sí, ahorita ya sería para la cuarta Está muy lagueado El pvp Está muy lagueado Buenas noches Sí, es lo que decía Aquí si eres Millie tienes que llevar el Buster Sí o sí Fue volto por unas papas Y me dijeron que se quería redondear No, qué idiota No diré el último disparo No sé por qué me cambié al pinche ¿Cómo se llama? A la... A la chita No tenía por qué hacer esa mamada Bien, bien, bien 110 likes y somos 127 personas Eh, ya vamos bien La costumbre, sí, güey Tengo bien, pinche A pegar esa costumbre De cambiar al hacha Cada que disparo, güey ¿Quién era el último personaje? Proton, ok, ok Akuma y el Proton Valtrax es el que me da más miedo Ah, no falta Son tres metralletas Son tres metralletas Y un Buster Es la sierra El... ¿Cómo se llama? La sierra El de veneno La de la oscuridad Y luego el... La de side La que te pone el mal del ojo, ¿no? El mal de ojo Que te ciega ¿La sierra es Sprite? No sé Yo pensé ¿La sierra es Sprite? Sí La quise Rescatar con Bien Ay, cabrón, ¿qué pasó? Muchas gracias, muy buenas noches El mejor personaje de Pool General No sé Ahorita de... Ahorita de Global ¿Qué será? ¿Xky? No, Proton Probablemente Es que diría Fort Armor X Si tuviera DNA Si tuviera DNA No me pensarían decir Fort Armor X Pero sin DNA ¿Qué es Red Lotus? Una... Una espada Está chidita De Taiwán Es que de Taiwán No soy tan... Tan experto Activo el lagas El truco El pedo frijolero Del... Del buen Sigma Entre la Ultimate Y la Fort La Fort La Fort La Fort está sabrosa ¿Qué opinas De la cuen... De Taiwán ENij... De Taiwán... ¡T 초� De Taiwán... S적... De Taiwán... S injustice